Aprovecho para invitaros a una exposición que voy a inaugurar aquí en mi estudio de pintura el día 27 de este mes de diciembre, viernes, en la calle Alfarería número 98 de Triana. Hay una variedad tremenda de lo que son temas, desde una colección en pequeño formato que hice este verano, sobre todo de playas, faros también, tema de marinas, en fin. Después hay también cosas de patios sevillanos, paisajes sevillanos del parque, incluso hasta un cuadro de unos pavos reales en un sicomoro, en un árbol del sicomoro que es bastante interesante por ser un tema muy oriental, se puede decir. Esta exposición no tiene fecha tampoco de clausura, va a estar en una exposición permanente que puede estar un mes y medio, dos meses, en fin, hasta que yo reorganice de nuevo las paredes y vaya poniendo obra nueva. Que la gente que sois de Sevilla, espero veros por aquí e incluso conoceros, si sois seguidores del canal y daros un abrazo y una cerveza o un refresco, lo que queráis.